Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Y hoy sí que es especial esta medalla de oro paralímpica, primera en la historia. Y más una mujer que también, Erika Bacar en la historia, venía precedida de ser campeona del mundo en los Juegos de COVID antes de estar en París. Pues aquí estamos, Erika, cumpliendo la promesa también como periodismo de logros, acompañando este ciclo olímpico. Y qué bueno que la primera medalla de oro hizo sonar el himno nacional. Nos alegra mucho y nos enorgullece bastante como colombianos. Bueno, así es, Carlos. Muy emocionada de estar hoy aquí en este país representando a mi bello país, Colombia. Es una medalla que nos llena de mucha alegría, de mucho amor. Y como el mensaje principal que siempre le quiero compartir a la gente es que pongan todos sus planes en manos de Dios. Que va a ser el mejor lugar, el perfecto, el seguro, el que siempre nos va a llevar de bendición en bendición, de triunfo en triunfo. Y bueno, gracias a ti por estar hoy aquí cumpliéndonos la promesa a todos los deportistas paralímpicos. Y bueno, a la expectativa de más medallas porque todavía faltan muchas pruebas, muchos paratletas no han hecho su debut. Y bueno, seguramente vendrán muchas más medallas con el favor de Dios. Así será. Cuarto lugar en Río, cuarto lugar en Tokio, que le dolió mucho, pero esos diplomas cambiados por este... Yo estaba cogiendo esta medalla, es pesadísima. Muy pesada. Muy pesada. Pero es el logro, Erika, de esa constancia, de esa perseverancia, de venir de dos cuartos lugares, en Río y en Tokio, y consumar eso que usted quería, que era el oro en unos Juegos Paralímpicos. Y qué bueno que aquí en París haya celebrado. Bueno, primero la gloria a Dios por este resultado. Y yo creo que algo que me motivó, y te lo voy a contar, fue que debía romper un paradigma que en algún momento alguien me dijo, si una persona en sus segundos Juegos no coge medalla, ya nunca más la va a coger. Y yo dije, voy a romper todo paradigma, todo concepto que hayan inventado, que vayan contra de los sueños de nosotros. Y esa persona se me arrimó esta semana y me dijo, cambiaste mi concepto. Y le dije, profe, la tercera la vencida. Y no de cualquier manera, ¿no? Porque gracias a Dios no fue ni plata ni bronzo, que valen demasiado también en estas instancias. Pero que de cuarto al oro, yo creo que es un salto bastante importante. Y bueno, yo creo que lo hemos construido durante el paso de todos estos años, con altos y bajos. Pero que hoy podemos sonreír por este metal tan preciado por todos los deportistas del mundo entero. Con ese mundial de COVID que antecedió precisamente la Paralimpiada, Erika, y venir como campeona del mundo, ¿eso le dio más confianza de creer más que esa medalla de oro iba a llegar? Ve, mira que analizando, el podio de ahorita de estos Juegos fue exactamente el mismo que el mundial de CO de Japón. Como que ya estaba destinado a ser desde hace tres meses atrás. Y sí, mira que respondiendo a tu pregunta, sí le da uno como un tinte más de seguridad, como de tranquilidad. De saber que no hace muy poco tiempo, hace mucho tiempo, pues logramos ser campeones mundiales. Y ese evento es casi equiparable a estas justas deportivas. Entonces yo creo que eso nos dejó como esa sensación de que los resultados podían también ser muy buenos aquí en París 2024. Y bueno, para la alegría y la sorpresa de todos, pasé de ese cuarto lugar a ese primer lugar. Y bueno, muy contenta por eso también. Esta casa de Colombia es espectacular, ¿no? Sí, mira que yo he estado en muchos eventos deportivos representando al país. Y es la segunda vez que voy a una casa a Colombia. La primera fue en Lima 2019 en unos Juegos para Panamericanos. Pero pues sin duda alguna esta está muy top. Se lucieron las chicas de los organizadores de este evento como tal de Casa Colombia. Felicitarlos por ese empeño que le colocan todo el tiempo a estos espacios para que los extranjeros que residen... Bueno, que los colombianos que residen en el exterior puedan sentirse como en casa, en ese calor familiar, en eso bonito de los colombianos, en esa unidad. Y qué bueno que nos hayan traído a este espacio a compartir con todos ellos. Los veo muy contentos por el apoyo actual del Ministerio del Deporte, pues en cabeza de la doctora Cristina López. Sí, mira que de todas formas uno no puede dejar de desconocer la gran persona que es ella, indiferente de los problemas administrativos con los que ella haya llegado para el momento en que asumió la responsabilidad de ser la ministra del Deporte colombiano. Sabía que era un desafío completo para ella, yo he intercambiado a veces en algunos momentos con ella algunas ideas y era coger como una cosa prácticamente embolatada en todo. Y lo más importante, lo que ella siempre nos ha dicho, no se ha hecho la transición de ese instituto que fue en algún momento a un ministerio, entonces ella asumió esa responsabilidad. Y yo creo que trabajar en eso no es fácil, entonces pues no la tiene fácil, pero tampoco es imposible. Yo creo que tenemos que tenerle paciencia porque en algún momento el Ministerio del Deporte, confiando en Dios y en lo que haga a través de la vida de ella, pueda como echarse a rodar solito y podamos tener un muy buen ministerio. Qué bueno, le compartimos este oro que nos han entregado por el trabajo periodístico aquí en París. Ay bueno, tú quédate con tu oro que yo me quedo con este que yo creo que me gusta más. Un poquito pesado, bastante pesado, ya me tiene con dolor de cuellito, pero bueno, yo creo que al fin de cuentas por algo nos los dan, por ser los mejores en lo que hacemos. Erika, su mensaje final ya para dejarla tranquila. Bueno, que te dijera yo, o sea, se me vienen como tantas ideas a la cabeza, pero a ver, lo primero que se me viene es como agradecerle a Dios por este momento, por esta oportunidad, por esta revancha que me regaló. Yo sé que lo de Dios no es suerte, ni casualidades, ni revanchas, ni sacadas de espina, lo de Él son bendiciones. Siempre, en todo momento me he puesto en sus manos. Yo sé que de pronto hay personas muy escépticas al tema de Dios o son como, colocan como esa barrera, pero pues sencillamente yo les quiero compartir que tengo un Dios grande, poderoso, sublime. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!